el apoyo decidido de su gobierno. Y que sepan que la República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas, ejército en tierra, fuerza aérea y armada, que están preparadas para cualquier eventualidad. Para cualquier eventualidad, y vamos desde hoy a reforzar también la frontera, no solamente por las situaciones del momento, sino también para prepararnos para cualquier acción que en los próximos meses puedan ocurrir en el país vecino. Por lo tanto, hoy me siento todavía más orgulloso de estas fuerzas armadas, unas fuerzas armadas que han respondido al llamado de su gobierno a defender su país y que están, como dije anteriormente, más preparadas que nunca. Y por eso, cuando menciono el ejército de la República Dominicana, el ejército de la República Dominicana. ¿Y cómo está la moral? Así está el ejército y las fuerzas armadas de la República Dominicana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano. Pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a tener. Presidente, ¿y hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado. No estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas, en términos generales, y la Policía Nacional está preparada. Señor presidente, aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor presidente, ¿quién tiene garantías que la Fuerza Armada mantendrá la tranquilidad y la paz? Totalmente, total garantía. Total garantía. Estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparadas, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo diplomático? Presidente, ¿por qué tiempo? ¿Por qué tiempo estará cerrada? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. ¿Y qué están preparadas las conversaciones, presidente? Ellos están preparados ya, ellos están preparados de hace varios días y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. ¿Y las conversaciones? ¿Las conversaciones continúan? Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción. Gracias, muchachos. Estos nombres los habrán estatado. Gracias, gracias, muchachos. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero es una provocación que este gobierno no va a aceptar. No va a haber ninguna violencia de este lado. No estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas, en términos generales, y la Policía Nacional está preparada. ¿Con qué? Aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor, presentar la tranquilidad y la paz. Total garantía. Total garantía. Estamos preparados. Y tenemos ya varias semanas preparando, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití. Nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo de todos? Se hará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. Según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción. Mañana viernes, a partir de las seis de la mañana. Por favor. Por favor. A partir de las seis de la mañana. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima, como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo, en tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Presidente, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, es incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado, ya tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo, aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparados. Confía en que aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor, presentar la tranquilidad y la paz. Total garantía, total garantía, estamos preparados, y tenemos ya varias semanas preparando no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. Y el cuerpo de... La cerrada tan... Tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. Según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra esa grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos, que han estado detrás de esa acción. Gracias.